... ¿Quiénes de ustedes han tenido alguna interacción, han probado un poquito, con lenguajes funcionales? Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, tres. Bueno, pues la plática es de parte de definir ¿Qué es esto de la programación funcional? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde utilizarla? ¿Y qué opciones tenemos? Entonces, la base de aquí son tres partes. Para que definamos qué es programación funcional, qué características tienen los lenguajes de programación funcionales o los programas funcionales. ¿Por qué nos conviene aprenderlo? ¿Qué hay ahorita? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Hace que entendemos este paradigma? De hecho, parece un muy viejo de programación. Y acabaremos viendo lenguajes y plataformas con las que podemos trabajar en programación funcional, con la sorpresa de que no necesitamos salir de la plataforma en la que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Bueno. Características de los lenguajes funcionales. La primera y más importante va a ser que las funciones son las reacciones de primer nivel. Este es un grupo de Spring Hispano, BXMX, y en estos lenguajes Java o Groovy, bueno, Groovy es... Java, tomémoslo. Sabemos que no podemos escribir una función nada más así solita, ¿no? Siempre necesitamos definir una función como parte de una clase. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una función que pudiera ser llamada sin tener que instanciar una clase, pues nos vemos obligados que todos vamos a declarar la clase y crear un método estático, ¿cierto? Ok. En los lenguajes funcionales, esto no es así. Nosotros podemos crear funciones sin tener que crear una clase. ¿Sí? No solo eso, sino que al decir que se le son de primer nivel quiere decir que podemos tener referencias a funciones. Es decir, podríamos tener una variable, llamamos de f, igual a una función. ¿Sí? De tal manera que nosotros podemos andar pasando como parámetro la función. ¿Ok? ¿Alguien ha visto algo parecido a los lenguajes que conocen? Que no están en Ruby y Scala, por favor. ¿LlavaScript? 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 ¿En C? ¿En C? ¿Cómo se maneja en C? En C igual, con function, igual como si fuera una firma de método, pero lo puedes realizar a través de librerías. ¿Sí? Se llaman apuntadoras a funciones así en C. ¿Sí? Y después puedes recibir como parámetro una apuntadora a funciones, que es una referencia a memoria donde está definido el cuerpo de la función. ¿No? ¿Ok? Así es. Pero no solo podemos recibirlas como parámetros en las apuntas funcionales, sino también podemos utilizarlas como valores de retorno. Es decir, en vez de regresar un último string o cualquier objeto que se imaginen, pueden regresar una función. ¿Sí? ¿Ok? Esto, en otra jerga, en inglés me dicen Higher Ordered Functions, ¿sí? Funciones de más alto nivel. Pero funciones de más alto nivel necesitan medio abrigo, al menos, en los opciones reales. Adelante. Funciones de más alto nivel, pues más alto nivel de quién, ¿no? Entonces, yo prefiero tratarlo con que se refiere a funciones de funciones, ¿no? Son funciones que operan sobre funciones. ¿Ok? Entonces, cuando vean H o F, quiere decir Higher Ordered Functions. ¿Ok? Otra característica muy, muy importante es que los programas se ejecutan evaluando expresiones. Un programa en un libro de programación funcional es una expresión que va desde algo chiquito hasta una expresión sólida. ¿Sí? ¿Esto qué diferencia tiene a lo que estamos acostumbrados? Por ejemplo, en Java. En Java, ¿cómo es un programa? Digamos, ¿cómo es la estructura de un método? Es una secuencia de sentencias, ¿sí? Cada sentencia puede estar compuesta de una o más expresiones, ¿sí? Pero está definido un orden de ejecución. Así como se ve el programa, en ese orden se van ejecutando las sentencias. Y también hay un orden definido por la sintaxis de cómo se van evaluando las expresiones. ¿Ok? Entonces, en los lenguajes funcionales los programas son expresiones, no sentencias. Otra característica, y esta algunos lenguajes la tienen, otros no, es imposible en general poseerla siempre, es que las funciones son puras. Esto lo que quiere decir es que no tienen efectos colaterales. ¿Cuál podría ser un efecto colateral de una función, por ejemplo, de un método en Java? Tienes un método en una clase Java, ¿cuál podría ser un efecto colateral más simple? ¿Cambiar el resultado de un objeto? Cambiar una variable de instancia de la clase, ¿no? Si tienes una variable de instancia y tú tienes un método que modifica esa variable, ya estás modificando algo. Es un efecto colateral, ¿no? Tal vez la siguiente que ves que mandes a llamar a ese método, ya no va a tener el mismo valor, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de que las funciones no hagan eso? Es decir, no se vale que cambie el estado. Las funciones son solamente, valga la redundancia, una función de los parámetros que recibe la función y la lógica interna de la función, pero no depende de nada externo, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tú puedes mandarle a llamar a la función con los mismos parámetros y siempre te va a regresar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, una función, en Java una función que dice getX y X es una variable de instancia y tenemos otra cosa que se llama setX, ¿no? Ya te hay un set de la variable X. Si tú mandas a llamar getX la primera vez que te va a regresar un valor, pero si después tú mandas a llamar a setX, esa tiene una, este, una, esa modifica la variable X con algún valor, la siguiente vez que mandas a llamar getX te regresa otra cosa, ¿cierto? Entonces getX no es una función pura, porque depende de un estado externo, ¿sí? ¿Ok? No debe haber efectos colaterales y el resultado debe ser solamente función de los parámetros de ningún estado, ¿ok? Cuando tienes eso, te dices que tienes una función pura, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Las funciones son ciudadanos de primer nivel o abstrusiones de primer nivel, los programas son expresiones y el programante se ejecuta evaluando esa expresión, no son secuencias de sentencias y las funciones son puras, es decir, son efectos colaterales y no dependen de un estado externo. Y bueno, esto es muy reasociado al puntito anterior, que típicamente se evita mantener estado mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Mutable quiere decir que puede cambiar. Nosotros en Java estamos acostumbrados a tener variables y por su misma definición, algo que es variable, pues puede cambiar, ¿no? Otra manera de decirles a las variables es decirles estado o decirles que son referencias mutables, ¿sí? ¿Cómo podría ser una referencia mutable? ¿Una constante podría ser una referencia mutable, no? ¿El Java sería la referencia mutable para que sea un valor constante, no? Sí, 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 sí. Pero alguna vez que se ha asignado el valor, lo puedes poner final, ¿sí? Nosotros en Java usamos que es static final, ¿no? Para definir constantes. Una vez que se asigne el valor, jamás puede fallar. Es una referencia a un valor, es una referencia inmutable, ¿ok? No se puede cambiar el valor de la referencia. Entonces, pero nosotros, las constantes nosotros las usamos como una ayuda, ¿no? En nuestros programas, no son la regla. En general usamos variables. ¿Sí? Usamos un chorro de variables. ¿Ok? En nuestras lenguajes funcionales, lo que te promueven es que evites el usar variables o referencias mutables. No es que no tengas referencias, sí, tienes referencias, pero una vez que le asignas el valor, ese valor ya no cambia. Y ahí está lo curioso que ustedes dicen, ¿cómo puedes programar sus variables, no? Pues sí, 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 se puede. Otras características, otras características, pero estas son opcionales, no todos los lenguajes las tienen. Es que puedas hacer lo que entonces le llaman discompressions, que es como definiciones de listas de manera declarativa. ¿Sí? En vez de construir una lista a manita, puedes decir, a ver, la lista de todos los X, tal es que se cumple esta condición. ¿Sí? Que a la hora de especificar la condición se arma la lista sin que tú tengas que decir cómo se armó. A eso se refiere como un declarativo, que tú digas qué quieres y no cómo se hace. ¿Ok? Pero no todos los lenguajes funcionan en esta cosa. Otra característica se llama Pattern Match. ¿Sí? Que no tiene algo que ver con expresiones regulares, sino con estructuras de datos. Algunos lenguajes permiten hacer lo que llamamos tuplas complicadas. Por ejemplo, una tupla que es una colección de valores, ¿no? Pero a lo mejor un valor dentro de esa tupla es compuesto. Entonces, es a su mismo una tupla. Y así puedes armar estructuras muy elaboradas. Entonces, algunos de estos lenguajes tienen la propiedad de que tú te llega una tuplota, digamos. Tú, mediante un patrón, puedes definir si la tupla cumple con cierta estructura o no. Y al mismo tiempo, hacer la asignación de los valores de la tupla, los que te interesan, a unas cuantas variables. ¿Sí? Es una característica que es... Sintácticamente es muy fácil. Es muy poderosa. Pero ya cuando la ves, a lo mejor no es tan fácil de entender. Porque los patrones que tienes que escribir, así como las expresiones regulares, de repente se ponen medio raritos, ¿no? Y una característica también que pueden encontrar es la evaluación retardada. Que evaluación retardada se utiliza mucho para crear secuencias infinitas. Por ejemplo, en algunos de estos temores funcionales, tú puedes crear una función que te regrese la secuencia de todos los números naturales. O la secuencia de todos los números primos. Pero sin embargo, no es que ya tenga ahí guardada la listota, sino que cada vez que la van a llamar, se calcula el siguiente valor. ¿Sí? Esta característica es menos usada, es menos común, pero bueno, la pongo para estar más complejos. Las principales, entonces, me regreso tantito porque es bien importante, funciones de primer nivel, los programas se ejecutan normalmente expresiones, son funciones puras, es decir, sin efectos, colaterales, no dependen del estado externo, y evitan mantener el estado mutado o variables. Ahora, ¿por qué esto de la programación funcional? Aquí puede ser para el sistema de costa de expresión. El primer lenguaje de programación funcional, se llama Molyse, y fue creado en 1958. ¿Sí? Fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel que se crearon, y de hecho es el segundo más viejo que se usa actualmente. Solo es más viejo Fast, digo, Fortran. ¿Sí? No me acuerdo con eso, es más, pero de los que se usan actualmente, los más viejos son esos dos. Ahora, pues todos, bueno, creo que la mayoría fuimos algún rato a la escuela, y en algún momento nos mencionaron que había un lenguaje que se llamaba LISP, ¿no? Pero al menos a mí me engañaron, a mí se me mintieron y me dijeron que era un lenguaje que se utilizaba para aplicaciones de inteligencia artificial, entonces, como ignoran lo que se dice yo, si lo mintes, ¿no? Pero la realidad es que LISP es un lenguaje de propósito general, o sea, puedes programar cualquier tipo de aplicación con LISP, ¿sí? Cualquier tipo de problema lo puedes atacar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si a este paradigma de promoción funcional no existe desde, ¿hace qué, 58? ¿Que llevan 53 años? ¿Por qué ahorita está la gente retomando estas ideas? Y bueno, hay dos respuestas, apenas yo tengo dos respuestas. Una es el hardware. ¿Conocen la ley de Moore? ¿Sí? ¿Qué dice la ley de Moore? Que cada dos años se dobla en el número de procesadores. ¿La capacidad de los procesadores? Más o menos. Lo que realmente dijo, bueno, la ley de Moore es una predicción a largo plazo de la capacidad de los computadores, ¿sí? Ahora, lo que él dijo realmente fue el número de transistores se va a duplicar en un chip que en aquel momento le llamaban wattles o algo así. ¿Un wattles? ¿No? ¿Un wattles o tres? Sí, le llamaban wattles. El número de transistores que va a haber en un wattles o un chip se va a duplicar cada dos años, ¿sí? En términos de costo, en términos de lo que puede hacer la industria se va a duplicar. ¿Y eso qué quiere decir que tienes un mayor poder de cómputo cada dos años, ¿no? Originalmente, él lo dijo en 1965 y lo había dicho que era cada año. En el 75 realizó así como iba la tendencia de la industria y con nuestros dos años. Y resulta que esa ley se ha cumplido durante, pues, desde el 75 para acá. que son otros 40 años, casi. Después hubo una reformulación, pero esa ya no fue de Moore, que dice la velocidad es desesperada. ¿Y saben quién fue el cuadro Moore? Aparte de esta predicción que hizo. Fue fundadamente, ¿no? Entonces, es una de las personas que ha estado al mismo tiempo haciendo que se cumpla su predicción, ¿no? buscando la tecnología para que gran se cumpla. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, les decía que llega David House, que fue colaborador de él, y dice, bueno, también la velocidad, importante el desempeño de los transistores se va a duplicar, pero les indicó cada 18 meses. ¿Ok? En resumen, cada dos años se va a duplicar el poder de una computadora, Disponible. Ahora, en grafiquitas, la gráfica verde es el número de transistores, ¿sí? El azul oscuro es la velocidad del reloj, y ahorita no vamos a aplicarnos nada más en esos dos. ¿Sí? Como verán, la parte verde se mantiene la tendencia, ¿sí? La predicción se sigue cumpliendo. Lo que ya no se cumple son las velocidades de los procesadores, el clock, ¿sí? Si se acuerdan, el cumple aquí se debe claramente el 21.4 alcanzábamos velocidades, más no recuerdo, de 4.3 GHz, eran las que nos querían salir, yo tuve uno de 4.1 pero creo que salían de 4.3 GHz, pero a partir de eso empezaron a bajar la velocidad de los procesadores, ¿cierto? ¿Ahorita cuál es una velocidad estándar que un procesador? 3. Y hasta menos, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sí, sí. 3 ya es mucho. Pueden como el 12 cacho. Menos. Bueno, ¿eso qué se debe? Pues resulta que estos cuates ya estaban degustados los tamaños de los chips, lo que estaban llegando es a los límites físicos de los materiales y de la tecnología que estamos usando actualmente para construir los procesadores. Es decir, si tú le metes más velocidad, genera más calor, pero esos materiales no lo resisten, ¿sí? Entonces ya por más ventiladores que le metas o te sale demasiado caro meterle la ventilación adecuada o la recuperación adecuada para que el chip se mantenga estable o de plano simplemente esa cosa se va derrotir, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo logras seguir creciendo la capacidad de cómodo si ya no puedes subirle la velocidad de los procesadores? Te sigues poniendo más procesadores, ¿no? Entonces empezaron a salir los multicore, ¿sí? Entonces los procesadores de varios núcleos, un ejemplo de los primeros que estuvo ampliamente disponible en la industria fue el procesador Cell que es el que crearon para el Playstation 3, ¿sí? Pues traían nada más y nada menos que una unidad de procesamiento tipo PowerPC pero otros ocho procesadores que les llaman Sinergistic Processing Unif bueno sí pues tenemos algo SP ya no me acuerdo la identidad que es ajá entonces tienen un procesador coordinador y ocho procesadores o ocho núcleos de procesamiento mejor dicho que pueden trabajar en paralelo ¿sí? y todos en un solo chip ¿sí? cuando salió esto cuando anunciaron esto hace varios años pues toda la pues necesitar en la industria pero toda la bola de nerds estábamos así contentísimos así wow poder de procesamiento de una supercomputadora en un chip ¿no? en un precio súper barato comparado con el que te costaría tener una computadora de 8% de uso porque no es que no sean nuevas el procesamiento paralelo ha sido una cosa que han venido empujando desde hace muchísimos años pero en la academia con aplicaciones de ingeniería muy especializadas cuando ahí oyen hablar de supercomputadoras pues que eran computadoras con un chorro de procesadores ¿no? pero muy caras ¿ok? entonces se abarata el costo de crear este tipo de procesadores y se hace disponibles a la gente en general de manera barata ¿no? otra tendencia es que las aplicaciones por cuestiones de escalabilidad o de demandas de disponibilidad ahora necesitan más recursos ¿sí? entonces una técnica por la técnica más usada hoy en día para para lograrlo pues es que le metes más máquinas ¿no? generalmente van a ser de bajo costo o ahorita ya la tendencia es que te vayas al cloud donde hay infinidad de máquinas disponibles como que lo vayas necesitando vas ocupando más máquinas ¿no? entonces tu aplicación está corriendo en el de máquinas tal vez en el esquema más sencillo sería con un balance de carga ¿no? todas tienen la misma instancia de la aplicación entonces te estás switchando entre una y otra para repartir las peticiones de usuarios ¿ok? entonces la pregunta es ¿cómo aprovechamos esto? o sea sale ya tenemos estos procesadores ya tenemos ya sabemos hacer clúster bueno nosotros no los hacemos ya no pero los usamos ¿cómo lo aprovechas? porque no sé si a ustedes les tocó o cuántos de ustedes les tocó hacer programas que tenían antes necesidades de concurrencia tal vez mucha demanda cuando peticiones de usuarios etcétera y que tuvieron que programar hilos en Java ¿sí? ¿quién más? no me esco fue su experiencia la mía fue que es horrible es muy propenso a errores ¿sí? es muy muy propenso a errores cuando diría que es que ya lo tienes bien no siempre de repente en algún pasa un tiempo y de repente se da una condición que hace que se haya bloqueos es horrible ¿sí? entonces la realidad es que programar hilos es difícil el modelo de programación hilos es difícil hacerlo bien ¿sí? no es sencillo no es trivial no por nada casi después no yo creo que fueron más de 10 años de que salió Java salió un tipo que se llama Stan Goets Brian Goets y sacó un libro de cómo programar concurrirse en Java ¿no? y tú decías ah pues gracias porque lo necesitaba mucho antes ¿no? y tú ves el libro y ves que no está fácil si solo la de esa de Java ya estoy agarrando una buena idea pero no está fácil de programar o hacer programas concurrentes de manera correcta de hecho cuando salió este procesador no sé si alguien sabe cuál fue la causa de que se retrasó mucho la liberación del Playstation 3 en Hypervisor bueno pues resulta que los programadores se agarraron un poco los pelos para programar bien esta cosa tienes que programar en paralelo ¿sí? y si tú eres un programador de supercomputadoras ya te la sabes porque ya sabes que hay modelos de paso de mensajes de memoria compartida etcétera etcétera pero si tú eres un programador que hace programas lineales normalmente entonces no concurrentes y te brinca en esta cosa y te dicen entonces dátalo se le haces duras y de hecho los programadores de ese tuvieron muchas broncas en adaptarse a programar bien esta cosa ¿sí? entonces ¿qué otra te queda? tienes que paralizar definitivamente para que corran diferentes procesitos o diferentes partes del programa en cada procesador pero hay diferentes modelos uno muy común sobre todo para aplicaciones web hoy en día tienes que nosotros con balacero de carga ya lo había dicho pones instancias en una instancia o en una instancia en cada computadora y tienes un balacero de carga que está haciendo switching de todo al final de cuentas todas las máquinas corren la misma aplicación el mismo programa en moda nada más sencillo hay otro modelo de concurrencia que se llama actores el cual no voy a ahondar mucho porque es todo un tema muy interesante pero básicamente lo que son los actores una manera de verlo es que son los que es como si fuera un modelo de objetos pero cada objeto tiene su propio y lo de control entonces cada objeto puede hacerlo uno mandar mensajes a otros objetos o a otros actores en realidad le manda un mensaje pero lo manda de manera así es decir ustedes están dando un brazo con un objeto manda a llamar a otro hasta que no regresa de la llamada el otro puede continuar un modelo de actores no manda el mensaje y se olvida no ya proporciona una posición un pullback para que el otro le conteste pueda salir del procesamiento entonces puede mandar mensajes a otro actor puede recibir mensajes de otro actor y en base a eso puede decidir cambiar algún estado interno varias veces internas si quiero verlo así las cuales solo son accesibles a ese actor es decir otros actores no pueden ver el estado de este están encapsulados la característica más importante es que cada actor tiene su propio bucle de ejecución o su propio bucle de ejecución es como si fuera un procesito bueno está muy interesante es muy escalable ese modelito pero resulta que se dio en cuenta que con la programación funcional también puedes paralelizar de hecho si tú haces programas funcionales tus programas intrínsecamente ya son paralelizados eso lo podemos ver ahorita bueno esta función map es una función que existe en muchos lenguajes pero no es otra cosa una función map no es nada más que le mandas un valor y te regalas otro valor ¿vale? eso es un mapa un mapa ¿ok? ahora si tú por ejemplo tienes una función que opera sobre listas y que utiliza un map sobre cada elemento de la lista por ejemplo con tu función se llamaba for all ahora todos los elementos de lista en uno aplícanles f1 ¿sí? va a iterarlos o nos asumimos que va a iterarlos y a cada uno le aplica la función que tú le pases y el resultado lo va a guardar en una nueva lista ¿ok? un ejemplo en el agnóstico es para una lista se define así nada raro y hay hay una función de utilería que se llama list's map el primer elemento que recibe es una función que aquí está declarada en línea ¿sale? la función es decir un parámetro y luego simplemente te regresa el parámetro multiplicado por 2 ¿sale? nada más y el otro parámetro que recibe esta función sistema es la lista ¿ok? entonces ¿qué creen que me va a regresar? 2, 4, 6, 8 10 así es 2, 4, 6, 8, 10 ¿no? ¿qué hizo? cada elemento de la lista le aplicó esta función y lo guarda en la nueva lista ¿ok? lenguajes como Grum y Scala ya tienen este tipo de cosas para operar sobre colecciones ¿no? pero bueno es muy cuando tú tienes una función en este caso map que recibe como parámetro otra función o que regresa como resultado otra función se le llama high-end order method ¿sí? H o M si contamos high-end order functions o high-end order methods ¿ok? bueno lo interesante es estar de esto ¿qué tiene que ver esto con el paralelismo? es muy útil ¿no? pero ¿qué tiene que ver con el paralelismo? imagínense que esta lista es muy larga muy muy larga ¿sí? en este programa el programa ya está aquí ¿no? este es el resultado ¿está especificado en qué orden se está aplicando la función a los elementos de la lista? ¿me importa? no ¿me importa si voy para adelante o adelante o para atrás? no ¿me importa si lo parto y lo hago en paralelo? exactamente eso es lo importante porque cuando tú tienes este procesamiento sobre colecciones tú tienes la chance de que esta función en su implementación pueda partir los datos y procesarlos en paralelo y luego juntar el resultado ¿sí? esta funcióncita así tan tan inocente como se ve es la base lógica del algoritmo de Google en MapReduce ¿sí? agarra paraleliza los datos y después junta los resultados y listo ¿sí? si alguien le interesa en MapReduce en Java hay un framework que se llama Hand o Open ¿ok? entonces esa es la más sencilla manera que se puede es visible que esto se puede paralelizar tú como programador te tienes que ocupar para paralelizar ¿no? lo que haces es confiar en que esta función aprovecha la infraestructura ya sea a través de las líneas del lenguaje a través de la máquina virtual en la que está montada detecta cuántos procesadores bueno detecta que es paralelizable ¿no? se da cuenta la entrada detecta cuántos procesadores están disponibles y se vale la pena mandarlos porque a lo mejor resulta más caro repartir y juntar que ejecutar la abuela y lo hace reparte la charla la junta y te da el resultado lo padre es que tú como programador sigues programando como si fuera lineal ¿no? ay siempre me adelanto un punto en el directo hazlo ahora uglia 1 ¿no? 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 ?